Esta mañana en Guatemala, durante el juicio contra la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, quien se encuentra detenida y acusada de ser la número dos de una banda de defraudación aduanera, se pudo escuchar como prueba contra el presidente Otto Pérez Molina una grabación en la que el mandatario sostiene una conversación con el expresidente de la superintendencia de administración tributaria. Y para conocer más a fondo las implicaciones que tiene esta crisis, el papel del Ministerio Público en Guatemala, el papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad, nuestro colega Carlos Salinas, editor de Confidencial, entrevistó vía Skype al periodista guatemalteco Martín Rodríguez, director del medio Digital Nómada, y esto fue lo que nos dijo. Mira, al presidente y a la ex vicepresidente Valente se les acusa de liderar juntos una estructura para la defraudación aduanera. Habían montado y copado la oficina de recaudación tributaria para defraudar el fisco y quedarse por sobornos con buena parte de los aranceles del país. ¿Esta acusación qué fortaleza tiene? ¿En qué se sustenta? Mira, es una investigación de muchos meses, bueno, de un año, de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y no solo se sustenta en las escuchas telefónicas que ya empezamos a oír en el juicio, sino también en muchos correos, computadoras incautadas con planillas de la aprobación, seguimiento, reuniones, agendas incautadas, testimonios, o sea, es todo un entramado de pruebas judiciales muy sofisticado que nos da mucha confianza a los ciudadanos y a los periodistas porque tenemos una Fiscalía sólida, seria, bueno, en por lo menos esta unidad de la Fiscalía, muy sólida, muy seria y al espaldo de la Comisión Internacional contra la Impunidad liderada por Iván Velázquez. De momento lo sostiene básicamente Manuel Valdizón, que es su candidato aliado para estas elecciones, que es quien impide que el Congreso de la República le quite la inmunidad. Bueno, hoy la Corte Suprema de Justicia por unanimidad dio trámite al retiro de la inmunidad y ya solo depende de los 62 diputados, de 158 diputados del Congreso que son el partido de Manuel Valdizón para que el presidente pierda la inmunidad. Yo no creo que se la vayan a quitar porque son aliados y porque a Manuel Valdizón le interesa que el presidente llegue, aunque sea en andas, aunque sea en muletas, al 7 de septiembre, que es un día después de las elecciones. Es decir, ¿y tampoco ves la posibilidad de que el presidente sí dimita? No, no creo que vaya a dimitir. No es una persona que se haya caracterizado por tener alguna visión de Estado en estos tres años y medio de mandato y me parece que se ha caído tanto su círculo de asesores que tiene únicamente un círculo de asesores en el que la mayoría son hombres que asienten a lo que él dice y que no tienen tanta pericia. Entonces creo que él va a mantenerse en el cargo para ganar tiempo y eso, para pasar menos tiempo, menos días en la cárcel. Los resultados de la última encuesta de Cid Gallo y el contexto que plantea esta encuesta es bastante difícil para el presidente. El 53% de la población en Guatemala tiene una opinión desfavorable del presidente. Es una afirmación bastante conservadora, Carlos, porque hay otras encuestas como las que han hecho Contrapoder y Prensa Libre, la de Contrapoder, si mal no recuerdo, dice que el 88% tiene una opinión desfavorable del presidente. O sea, el presidente ya no está gobernando porque se fue la mitad de su gabinete en tres días, en los últimos cuatro meses se ha cambiado al resto de gabinete y no tiene absolutamente ningún poder para gobernar. Los ministerios claves ya tienen otras fidelidades como la Embajada de Estados Unidos y está únicamente sosteniéndose para evitar ir a la cárcel. O sea, ya no es un gobierno el que tiene ahora, es una administración escudo para ir a la cárcel más tarde. ¿Se mantiene normal el calendario electoral en Guatemala para las elecciones previstas dentro de dos semanas? Sí, de momento se mantiene, la Corte de Constitucionalidad no lo ha detenido, pero ningún guatemalteco puede meter las manos al fuego para asegurar que se va a mantener. Y según la encuesta de Sidgalo, el 43% de los encuestados, independientemente de su partido político, cree que Valdizón va a ganar la elección. ¿Cree vos que tiene el apoyo suficiente del electorado para convertirse en el próximo presidente de Guatemala? Mira, ha perdido entre 15 y 20% de las preferencias electorales, de 45 a un 27%, y creo que ganará la primera vuelta y perderá la segunda contra cualquiera que sea su rival. ¿Qué papel juega Estados Unidos en la Embajada de Estados Unidos en toda esta crisis política en Guatemala? Mira, la Embajada de Estados Unidos fue uno de los tres factores que mantuvo al presidente Pérez Molina en su cargo a pesar de que todo el resto de actores políticos sabía que él estaba involucrado con la línea y pedían su renuncia. Y Estados Unidos lo hizo porque le interesaba, según ellos, garantizar la estabilidad y poner a piezas propias en el Ministerio de Gobernación y Defensa e Inteligencia. Y poner, por ejemplo, el presidente de Pérez Molina les cedió el espacio para que todos los empleados de aduanas de Guatemala ahora tienen que pasar por un polígrafo del gobierno de Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos es uno de los ganadores de esta crisis y ahora se dio un poco la encrucijada porque apoyó a su aliado, es el jefe de una estructura criminal. ¿Qué se va a esperar del juicio que se abriría en todo caso si se le quita la inmunidad al presidente contra Otto Pérez Molina? Que lo metan a la cárcel. Que lo enjuicen acá y lo metan a la cárcel. Estados Unidos entiendo que va a pedir la extradición de la vicepresidente Valdetti por cuestiones relacionadas al narcotráfico y lavado de dinero. Y no sé si también contra Pérez Molina, pero creo que durante el año 2016 Roxana Valdetti y Otto Pérez van a pasar enjuiciados y en prisión preventiva. ¿Y cuál es ahora el pulso en la calle? Porque hemos visto grandes manifestaciones en Ciudad de Guatemala. La gente está cansada, hay eslóganes en contra del gobierno, contra la corrupción. ¿Cuál es el pulso en la calle? Mira, ahora el gobierno está activando su último resorte de fuerza en la calle que son los sindicatos clientelares corruptos de educación y salud y una organización campesina que se llama CONIC, que también es clientelar y corrupta. Y salieron ya a hacer unas pintas contra unos medios y probablemente van a querer atacar las manifestaciones de este jueves que convocó la Universidad Nacional y que es opositora al presidente y también la otra organización campesina grande, que es el CUP, que es opositora al presidente. Esa es parte de la crisis política que se está viviendo en Guatemala cuando solamente faltan menos de dos semanas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales.